Y nuevamente bienvenidos a todos los que se han estado conectando, hoy es nuestro segundo día de capacitación de ProVida JUCUM Medellín. El día de hoy vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando de diferentes temas, pero vamos a compartir acerca del posmodernismo también. Entonces, Horacio, es tuyo el tiempo. Bueno, excelente. Vamos a dar inicio en primer lugar agradeciendo enormemente la invitación y la generosidad de su espacio. Y vamos a tocar, como supe decir en algún momento, hay tres grandes bloques para abordar, que son tanto desde la lógica, tanto desde la historia, como también desde la filosofía. Pero en este punto creo que es prudente, creo que es ciertamente lo más correcto para el buen entendimiento. En primer lugar, explicar la posmodernidad. Digo esto porque si nuestra función es esencialmente entender la cuestión ProVida, pero también entender la cuestión de los valores que hay por detrás de la causa ProVida, perderíamos de foco enormemente si simplemente nos focalizamos o si simplemente nos detenemos a ver sólo la cuestión del niño por nacer, sin comprender todo el proceso cultural que hay por detrás. Creo que sería un buen comienzo analizar la posmodernidad, porque una vez que entendemos la lógica de la posmodernidad, o mejor dicho, la no lógica de la posmodernidad, vamos a entender luego por qué es tan fácil que ciertos organismos de poder puedan llevar adelante esta gesta en contra y en detrimento de los valores occidentales, que son esencialmente los valores que han sido legados culturalmente desde la cristiandad. Para esto vamos a empezar a hacer un repaso histórico rapidísimo en esta primera hora, luego según en la media hora que quede, haremos alguna especificación en torno a la cuestión ProVida, y finalmente tendremos el momento de preguntas que con todo gusto intentaremos dar la respuesta, y si no la tenemos, intentaremos en todo caso abordar una aproximación y seguir investigando, porque estamos todos aprendiendo constantemente. Vamos entonces para la gente que quiere ir tomando notas, la gente que desee ir viendo cómo pueden luego investigar por su propio cuenta todo lo que se diga acá, recuerden que esto es una exposición, esto es una conferencia, lo cual quiere decir que no van a salir con los conocimientos completos que se pueden dar en dos horas, sino que esto requiere un proceso de estudio y profundización posterior de meses e incluso años. Quizás el gran quiebre que tiene la historia de la humanidad, quizás, además de la, para muchos historiadores, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es claramente un antes y un después en la historia, pero estamos hablando de lo que es la historia contemporánea o moderna. Uno de los principales quiebres es justamente la entrada al modernismo, especialmente del siglo XVI en adelante. Hay una serie de quiebres históricos que no es solamente el descubrimiento de América, sino también la puesta en escena de una serie de revoluciones que se llevan adelante, que van desde la caída del imperio oriental hasta la aparición de ciertos mecanismos que luego darán lugar a la vida tal como se conoce hoy. Particularmente, y podemos tomar dos ejemplos puntuales, hay dos ejemplos puntuales que quiero aclarar del siglo XVI en adelante. Primero, la medición del tiempo, entiéndase, los primeros prototipos de un reloj, la medición del tiempo, luego voy a explicar por qué, y también la forma en la que se empieza a acuñar la moneda. Estos creo que son dos fenómenos claves que a veces están totalmente desligados del debate y muchos van a preguntarse en este preciso instante cómo se puede vincular la aparición de la medición del tiempo y la acuñación de la moneda en forma portátil tal como se vino gestando. Esta es una cuestión que creo que es esencial para comenzar el desarrollo y luego verán el porqué. Vamos por partes. Todos recuerden que también es en este periodo de entrada a la modernidad, acabada ya la Edad Media, que aparece un personaje muy particular, aunque muchos pueden poner el foco luego en el nominalismo. Yo creo que fundamental es esta premisa cartesiana de la dualidad de la mente con el cuerpo. Esta dualidad mente-cuerpo es la que intenta mostrar en cierto punto una suerte de retorno a algunas ideas platónicas. Recuerden también que con la caída de la cristiandad hay un intento retomar como principio de autoridad justamente a los griegos y esto implica no solamente un retorno a ciertos paganismos, sino también a ciertas ideas que ya habían sido superadas por la primera escolástica. Una de estas ideas era justamente la idea de que hay ideas perfectas, hay ideas que son totalmente descubribles por la razón, pero que no guardan relación quizás ya con el mundo terrenal, sino que están allí, eyectadas a un universo paralelo, en cual el hombre puede escribir mediante la razón, pero que finalmente pueden tener alguna transmutación en el momento de llevarse la puesta en la realidad. Sin embargo, no dejan de ser perfectas en aquel mundo. Voy a tomar un ejemplo sencillo que le doy siempre, que es la triangularidad. Es decir, uno sabe por la razón que un triángulo en la suma de todos sus lados internos equivale a 180 grados. Esto es una regla matemática. Luego uno cuando lo dibuje, si lo dibuja en una piedra, saldrá más imperfecto que si lo dibuja en una computadora. Pero esta idea pareciera ser una universalidad y eterna, digamos, de la verdad de lo que es un triángulo. Estos creo que son como pequeños factores que he ido dando, entiéndase, desde el descubrimiento de América, el tema de la moneda y el tiempo, luego el principio cartesiano en la dualidad, son elementos que van a ir conformando el modernismo. Y luego vamos a empezar a ver con estas premisas que yo hago, que son como elementos sueltos, que parecieron que están totalmente no conectados unos con otros, cómo todo se configura para llegar a estar discutiendo el día de hoy el derecho del niño por nacer. Van a ver que todos estos elementos que yo estoy dando, que son totalmente inconexos, finalmente vamos a todos abordar a la misma conclusión. O espero llegar a ese fin. Pensemos por parte. Si nosotros partimos de la idea de que hay una mente y hay una idea, hay un conocimiento perfecto externo del hombre separado de la realidad, quiere decir entonces que es posible la construcción de un determinado diseño, de una determinada forma, de una determinada forma de vida que puede ser perfecta, aunque no necesariamente se llegue a su concreción en el mundo político real. Esto es clave. Esto es clave porque va a ser la premisa que va a fundamentar luego todas las utopias racionalistas. Ahora vamos a empezar a ver cómo ya nos empezamos a acercar de a poco a lo que estamos transitando hoy. Por eso insisto es que vayan tomando nota en primer lugar esta idea de la dualidad, esta idea de que la mente puede descubrir verdades externas, perfectas, distintas al hombre, que no necesariamente guardan relación con la realidad política. Un ejemplo concreto cuando se hablan de las utopías. Esta posibilidad de crear con la mente un mundo perfecto aún cuando sea imposible su aplicación en el mundo real. Pero vamos a empezar a adelantarnos en el tiempo y hay otro punto que también quiero rescatar de este siglo que es cuando en modernismo lo que sucede no es que solamente se cae el teocentrismo y aparece el antropocentrismo. No es solamente que el hombre pasa a ser el eje de todo desarrollo filosófico y político para dejar de que sea Dios el que estaba en el centro de la vida política, como sucedió en la Edad Media. En la Edad Media, y uno lo ve incluso en el sistema jurídico, que era un sistema de recopilación, era la famosa teoría del cáliz de plata. En la Edad Media era que la puesta en escena política y jurídica, la idea de que había un bloque de plata y que el hombre sabía que la verdad estaba allí. Luego lo que hacía era ir tallando este bloque de plata hasta que finalmente aparecía el cáliz ya esculpido. Pero era un cáliz cuya sustancia, cuyo cuerpo ya estuvo siempre injerto y que el hombre solamente tuvo que ir eliminando partes externas hasta llegar al mismo. Esto es lo que explicaba el sistema recopilatorio de la Edad Media. La puesta política, la fe ciega en una idea de un Dios que estaba allí otorgándole al hombre los derechos naturales concernientes, prerrogativas naturales. Yo soy un gran defensor de la Edad Media, un romántico de la Edad Media. Ciertamente cuando lo estudia entiende por qué funcionaba también este sistema de contrapesos donde la iglesia compensaba el poder del clero y el clero compensaba el poder del feudo y el feudo compensaba el poder de los contratos de vasallaje. Y esto es lo que se empieza a quebrar luego en el estado moderno del siglo XVI. El estado moderno es donde viene a plantearse un quiebre en este sentido. Así pues, no es que la gente haya perdido la fe, simplemente la desplazó. La fe puesta en Dios, ahora fue puesta en el hombre. La fe puesta en este derecho natural que venía de un ser externo superior, ahora fue trasladada al propio individuo. Un individuo que por su propia naturaleza caída no iba a lograr nunca alcanzar un estado de perfección, aun cuando el hombre lo quisiese alcanzar ciegamente. Entonces, en esta parte vamos a notar que hay un proceso, justamente, en el cual las personas empiezan a poner la razón como una nueva deidad y van a pervivir distintos componentes culturales. Van a pervivir simultáneamente componentes que iban desde un paganismo que se retorna con ciertas ideas propias del misticismo griego, con la pervivencia de un hombre racionalista que ha mantenido cierto legado cultural de la cristiandad, que ha mantenido cierto legado cultural de la fe. Sin embargo, ya empiezan a gestarse ideas del laicismo. Ya se empiezan a gestar estas ideas de que es posible la construcción de un sistema político apartado ya de la figura del Dios. Y en este punto vamos a ver cómo ya empezamos a acercar cada vez más a lo que estamos debatiendo hoy, que es el derecho a la vida y del niño por nacer. Porque estamos empezando a ver la posibilidad de que la persona se construya a sí mismo aquel norte moral. Pero para empezar a indagar en la cuestión jurídica todavía nos faltan dos siglos. Sigamos entonces en este recorrido histórico, donde también tenemos un fenómeno muy particular. Y como dije, vamos a ver cómo se vinculan absolutamente todos los puntos. Aclarando que si alguien quiere dejar alguna pregunta, bienvenido sea, porque lo que me interesa es que nadie se pierda en este recorrido, porque si no, no vamos a lograr entender finalmente cómo hemos llegado a estar donde estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos entonces acá un punto que es clave también. La medición del tiempo y la medición del dinero. Pero un dinero que ya empieza a generar intereses. Un dinero que ya empieza a generarse no solamente la movilidad con las letras de cambio, sino que también empieza a mostrarse que es posible que el propio dinero genere más dinero conforme solo el paso del tiempo. Y un tiempo que ahora es medible. Porque si hay algo que caracteriza en esencia, y esto es algo que está totalmente silenciado por completo en los grandes historiadores, es que la gran rebeldía que tiene Prometeo, y de allí viene el castigo de Zeus cuando le otorga Pandora, la primera mujer, a Epimeteo, es que Prometeo, en la traducción del griego, es el hombre que actúa con prudencia, mientras Epimeteo es el hombre que actúa sin prudencia. Por eso Pandora es entregada a Epimeteo, el hombre que no iba a actuar con prudencia. Y Prometeo cuando se revela ante los dioses, no se reveló solo con robar el fuego sagrado. También le otorgó en su gran amor a los hombres la conciencia de la propia muerte. Y esto es fundamental. Porque tener conciencia de la propia muerte hace que se administren los tiempos, hacen que se administren luego los recorridos de la vida de una forma muy distinta. Porque el hombre ya no deja, ya deja de actuar como un animal instintivamente para la supervivencia del día a día, y empieza a darse cuenta que su destino puede ser forjado por sí mismo. Esta es una de las principales tesis de la filosofía griega. El hombre es capaz de revelarse ante los dioses y construir su propio destino y su propio camino. Y esto es lo que ocasiona luego el castigo a Prometeo. Y es esta una de las principales tesis que va a retomar el modernismo. Porque en el modernismo hay un constante regreso a estos postulados griegos. Y en uno de estos regresos es justamente la cuantificación del tiempo. Una cuantificación que, enarbolado con el dinero, permite modificar las conductas del hombre, permite entender que el hombre es capaz ya de dirigir su propia vida en función de aquello que va produciendo. El hombre consciente de la propia muerte va a empezar a administrar el tiempo de su vida, va a empezar a administrar la forma en la que se desarrolla, pero con un elemento. No solamente el reloj, sino también cuántos ingresos ha generado durante este transcurso. Bueno, es por eso que es clave entender estos conceptos. Porque desde ese momento ya tenemos el germen, que es lo que permite luego subsumir a las personas, ser unidades de consumo y de producción. Porque las personas ya pierden esa esencia dignificante agustiniana del alma individual planteada en la ciudad de Dios para empezar a entender ya ese progreso agustiniano de etapas superadoras con una idea teleológica en la historia, que es alcanzar en esencia la gloria de Dios, sino que ahora el progreso se va a medir exclusivamente en función de cuánto dinero se generó en el tiempo de vida de una persona. Y esto ya se viene gestando desde el siglo XVI. Muchos aplican a decir, no, es solamente el capitalismo malvado, postmoderno, que quiere ver a las personas producir y trabajar como esclavos. Y eso es una lectura muy reduccionista porque no han atendido que todo esto ya se venía sembrando desde aquel momento. Porque, insisto, hay tres elementos claves. El hombre ya pasa a ser centro de la sociedad y centro del eje político y filosófico. Y este hombre no es una esencia digna en sí misma, como en la tesis agustiniana, sino que es un hombre puesto en función del tiempo y del dinero. Y el tercer elemento es que con la aparición del Estado abstracto, el eje político ya no es controlado por una personalidad única, como podía ser un obispo o un rey, sino por una entidad abstracta. Y que existe una entidad abstracta es propio de un racionalismo abstracto. Es propio de un racionalismo que no tiene en consideración las limitaciones y la naturaleza caída del hombre, sino que parte de premisas totalmente erradas y falaces de creer que el hombre puede perfeccionarse a sí mismo. Y ahora vamos a empezar a ver cómo estas ideas abandonadas de San Agustín y Santo Tomás han generado el conflicto que hoy tenemos en la puerta. Porque si seguimos avanzando en el tiempo, luego vamos a encontrar uno de los que, a mi humilde criterio, es uno de los precursores de todo este caos que hemos vivido en los últimos tiempos, que es Jane Jacks Rousseau. Cuando escribe el contrato social, parte del mito del buen salvaje. Y acá yo quiero aclarar una visión que la van a entender por completo, y ahora sí nos vamos a empezar a acercar más a ciertas teorías vinculadas al aborto, aunque todavía no es tiempo de ingresar en dicha agenda. Todavía nos faltan 200, 100 años en realidad de historia para llegar a esa etapa. Vamos a empezar por parte. Cuando yo dije que hay un retorno a ciertas premisas de los griegos, también quise aclarar que no se abandonó en ningún momento la religión. Nadie abandona la religión. Algunos le podrían llamar un salto de fe, algunos le podrían llamar una relación directa del hombre con Dios, y otros le podrían llamar simplemente ciencia. Pero lo cierto es que en todos los procesos que ha tenido la vida del hombre, por la propia naturaleza del hombre, siempre depositó su fe en un determinado sistema de valores, en un determinado sistema de axiomas, en un determinado sistema de creencias. Algunos tendrán un rito sagrado, algunos tendrán un rito de forma más reiterativa y repetitiva, y otros tendrán ciertos índices de libertad al momento de prestarla. Pero lo cierto es que todas las personas, y sin excepción, aún el mayor de los ateos, parten, cual religión, de primero considerar que hay un sistema que les abastece de sus creencias y sus dogmas, ya sea la ciencia, ya sean las matemáticas, ya sea la Biblia, ya sea el magisterio de la iglesia. Luego tienen una forma de entender la naturaleza del hombre, una naturaleza propia del buen salvaje como Rousseau, una naturaleza caída como por el cristianismo, una naturaleza salvaje como la de Hobbes, y a partir de acá hay un diseño. Un diseño que si no se corrige, finalmente acá es el apocalipsis. Un apocalipsis que puede ir desde la propia Biblia, según San Juan, hasta la idea del fin del mundo por el calentamiento global, si no en el ecologismo, o que las especies animales se rebelen contra el hombre, y así vamos a ver que siempre hay apariciones de ideas o, digamos, tendencias apocalípticas en cada expositor. Uno lo ve especialmente o en el feminismo, o en el ecologismo, o en el indigenismo. Pero ya llegaremos a esa etapa, que son las expresiones más modernas o postmodernas de esta agenda. Volviendo a Rousseau, Rousseau parte de esta tesis del mito de buen salvaje. Él cree que el hombre es bueno por naturaleza, y son las instituciones, entiéndase, los sistemas productivos, el poder político, el propio clero, las que lo corrompen. Lo cual es bastante extraño si uno considera que son estas instituciones producto de un órgano espontáneo nacido de la naturaleza del hombre. Entonces, sin embargo, estas ideas llegan a tal punto que abastecen a la Revolución Francesa. Una revolución que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, terminó avasallando por completo todo sentido de trascendencia y de fe en Francia, y a tal punto que en las comunas de París es donde se encuentra aquel germen que es el que utiliza luego Marx cuando desarrolla la teoría del comunismo. Y acá yo quisiera, el que esté tomando nota, que tome nota de lo que acabo de decir, particularmente cuando dije las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Como les dije, todo el recorrido que yo estoy haciendo es para que finalmente entiendan de qué se está discutiendo cuando se discute el aborto. Libertad, igualdad y fraternidad. y van a ver cómo todo esto, estas tres palabritas, están más vigentes que nunca. En este proceso, no sé si recuerdan que hace 15 minutos les hablé del racionalismo, este racionalismo y esta idea de que por la razón se podía alcanzar ciertas ideas utópicas, pero no ya la utopía de Santo Tomás Moro, porque Santo Tomás Moro cuando escribe Utopía, un libro que recomiendo enormemente para el que quiera profundizar en estos temas, Santo Tomás Moro reconoce que la utopía tiene dos acepciones del griego. Por un lado está la acepción que significa buen lugar, pero también significa el no lugar. Santo Tomás Moro reconoce que es un norte moral alcanzar la utopía, pero que no es realizable. Ahora, si yo tomo de repente como racionalista francés una sociedad occidentalizada donde la cristiandad es la base, pero luego saco a Cristo de medio simbólicamente, lo que yo estoy haciendo simbólicamente es partir de la siguiente idea. Tomo la herencia cultural agustiniana, esta idea teleológica de la historia progresiva, pero ya no voy a tener los límites morales que la propia cristiandad instauraba. Por lo tanto, si la vida en Cristo ya era una vida en libertad, los conceptos de libertad quedan vacuos. Los conceptos de libertad ya quedan de repente sin ninguna sustancia elemental que la defina y van a aparecer múltiples acepciones de libertad y cuidado con este concepto porque muchas veces se dice que todos buscamos la libertad y en esencia es cierto, todos buscan la libertad. El marxismo busca la libertad, el feminismo busca la libertad, el cristianismo la busca como también la busca el liberalismo, pero el problema va a ser cómo se la define porque ya de por sí con Isaías Berlín notamos que hay dos definiciones distintas de libertad, la libertad negativa y la libertad positiva, que si luego quieren que indaguemos lo dejamos para la cuestión de las preguntas. Y estas ideas de libertad van a empezar a transpolarse en un diseño social que van a intentar escapar por completo ya no de la iglesia, ya no de Dios, ya no de la ética, ya no del Estado, ya no del capitalismo, van a intentar transpolarse incluso a ya no la humanidad. Y van a ver cómo todo esto que hemos estado desarrollando en algún punto incluso toca lo que es el transhumanismo. pero eso sería motivo de otra conferencia. En este punto vamos a ver que ya aparecen y se empiezan a gestar ideas de izquierda y de racionalismo que van a mostrarse en distintas variantes, en distintas variantes. Y yo no voy a decir que el aborto es una política exclusivamente del marxismo, porque si bien es cierto, si bien es cierto que se legaliza por primera vez en una Rusia bolchevique y en una Cuba castrista, creo que hay un... Quiero saber si está todo funcionando bien, si me está oyendo a la perfección. Se recontinúa. Sí, se escucha bien, yo creo que es más un problema de... Perfecto. Retomando, muchos van a creer que el problema es el marxismo y en realidad es el racionalismo. Te voy a explicar en este sentido que el aborto que fue legalizado en Rusia, en una Rusia bolchevique, donde comúnmente se dice el aborto es una política de izquierda, es porque simplemente hay una falta de lectura en geopolítica importante en ese sentido, digamos, con toda la humilde de casos lo estoy planteando, digo, si bien se legaliza por primera vez ahí, donde realmente se origina el aborto como política, como política, porque es una práctica que ya viene desde el Antiguo Testamento si vamos al caso, es en 1916. Y a mí lo que más me interesa de esta etapa en 1916 es entender las ideas que abastecen el aborto. Es entender las ideas que lo abastecen. Porque las ideas que lo abastecen son esencialmente eugenésicas. Y la eugenencia es una de las expresiones más cruentas que tiene el racionalismo. Porque el racionalismo que intenta plantear que todos los postulados científicos podían ser llevados luego a la sociedad es lo que finalmente ha generado que se vea cómo se ha expandido estas políticas de control de natalidad. Vamos a explicarlo en forma muy sencilla para optimizar el tiempo. En 1916 aparece a la escena política una enfermera de Nueva York que se llama Margaret Sanger. Esta enfermera de Nueva York llamada Margaret Sanger crea la primer clínica de control poblacional. Según los propios documentos de ella que se exhiben tanto en 1922 como en 1922 la idea fundamental no me quiero extender en este tema porque sería motivo de una hora más pero digo la idea fundamental era utilizar el aborto en las zonas más carenciadas de Estados Unidos y por eso lo empieza en Nueva York en una zona más pobre de Nueva York para eliminar o al menos evitar la reproducción de negros latinos y discapacitados. Y esta clínica tiene tal éxito que se empieza a expandir ya no como la liga de control familiar sino que se empieza a expandir por todo por todo el norteamericano y se genera una organización llamada la American Planet Parenthood. Ahora vamos a empezar a indagar un poco más en la postmodernidad. Ahora empieza lo más interesante de todo el diálogo. Con la caída digamos más que con la caída bueno sí con la caída del modernismo en términos de Eleotar a mitad del siglo XX es donde aparece la postmodernidad porque se han aniquilado los metarrelatos. Los metarrelatos no pudieron solucionar los conflictos del hombre ni el iluminismo ni el cristianismo ni el comunismo ni el liberalismo. ¿No? Pudieron dar una respuesta acabada a la humanidad y por lo tanto se han aniquilado estos metarrelatos. Por eso no tiene sentido ponerse a analizar si es de derecho o si es de izquierda si es socialista o si es liberal elementos como George Soros como Charlie Munger como el Club de Bilderberg como Bill Gates Foundation porque se han aniquilado estos metarrelatos. Han quedado perenes han quedado fueras del tiempo. Son tiempos pretéritos que no van a volver. Así pues con la aparición de la postmodernidad también se empiezan a gestar dos fenómenos muy particulares la socialdemocracia como forma imperante de control político como parte de esta masa amorfa e indefinida y también ya empieza la expansión completa de un proyecto que se viene a gestionar desde el comienzo del siglo XX que es el globalismo. Un globalismo que permite gestar lo que es la ONU una ONU una organización de las Naciones Unidas que es la que insta a la fusión de organizaciones de la India de la India uno de los países de mayor densidad poblacional con la American Planet Parenthood y aparece la International Planet Parenthood una International Planet Parenthood que fue presidida de 1952 a 1959 por Margaret Sanger quien hacía 20 años atrás había sostenido el control eugenésico en la población una eugenésia basada en el racionalismo científico un racionalismo que decía que a partir de la ciencia había etnias y había personas y había gentilicios había perdón no gentilicios sino comunidades de gente que eran superiores las unas a las otras por lo tanto las que eran superiores tenían que evitar la reproducción de las inferiores sin embargo esta idea ya no iba a ser fácilmente comprada especialmente con la caída del tercer trade ya de repente estas ideas eugenésicas ya no eran aceptadas por una mayoría poblacional por lo tanto hubo que mutar hubo que mutar y utilizar aquí la forma principal de discurso pero previamente es necesario retomar una vez más a Margaret Sanger antes de entrar al discurso que muta a mitad del siglo XX porque para Margaret Sanger lo que abastece sociedades eugenésicas es luego la justificación ¿cuál es la justificación? el utilitarismo un utilitarismo que era propio de Jeremy Bentham que vio que estas ideas de libertad igualdad y fraternidad no habían alcanzado a la población en general porque de hecho hubo una gran asimetría en las clases sociales luego la revolución industrial por lo tanto esta idea de progreso esta idea de progreso no había logrado que todo el género humano progresara de igual manera por lo tanto si todo el género humano no había logrado progresar de igual manera había que buscar una solución y promover por lo tanto que la mayor cantidad de personas posibles accedan a la mayor cantidad de progreso posible y eliminar el sufrimiento de la mayor forma posible básicamente estamos viendo como este dogma de la democracia es el que ya empieza a abastecer estas ideas esta idea que bueno tratemos que al menos la mayoría participen de la mayor satisfacción posible todo para generar ciertos lazos de libertad y progreso acá vemos entonces que de repente YPPF empieza a enarbolar estas ideas de libertad igualdad y bueno no vamos a decir fraternidad porque apelaba al frater que es el hermano entonces vamos a hablar de las hermanas que en el magistrado de la iglesia se les dice sor entonces ya no vamos a hablar de fraternidad vamos a hablar de sororidad así que vemos pues que en este sentido tenemos que esta idea de libertad entiéndase la mujer tiene la libertad de hacer lo que desee con su propio cuerpo porque ya viene fundamentado no en el feminismo sino en las propias ideas de Rousseau de esta libertad sin restricción alguna de esta libertad absoluta del individuo como un fin en sí mismo porque muchas veces muchos liberales me dicen no porque vida libertad y propiedad privada y desconocen lo que es la filosofía liberal política que no es solamente Kant no es solamente Hayek es empezar a estudiar las bases que ya venían con Rousseau y de hecho no son pocos los intelectuales y me remito a Pablo Muñoz y Turreta e incluso Agustín Laje en algún momento también lo ha dejado entrever que el marxismo es una de las mayores expresiones si no la más profunda de la ilustración acá vamos a ver entonces por qué no tiene sentido detenerse a ver que el aborto es solo una expresión de izquierda porque de hecho los jacobinos que estuvieron a la izquierda en la revolución francesa apelaban a la idea de libertad también querían esta libertad sin límites esta libertad sin la monarquía autoritaria y sin la iglesia que los privaba y los reprimía el mismo discurso que estamos escuchando el día de hoy este día en contra del orden y el sentido de trascendencia porque en última instancia lo que caracteriza el racionalismo y lo que caracteriza toda la expresión del progresismo hay tres grandes tres grandes características del progresismo ahora ya estamos a mitad del siglo XX y vamos a ver que se ha consolidado tres grandes características que es lo que vamos a definir como progresismo un progresismo que no es exclusivamente de la izquierda un progresismo que es en primer lugar anticlerical o entiéndase una militancia del ateísmo una militancia en contra de todo sentido de trascendencia una militancia en contra en contra de todo sentido de una fe depositada por fuera del hombre más particularmente la cristiandad porque luego va a haber expresiones que van desde crear en energías hasta crear en la galla o la pachamama hasta crear que en los propios animales hay un alma inmortal entonces ya tenemos que una de las principales características es esencialmente el anticristianismo esto es una característica del progresismo por definición la lucha constante en contra de la cristiandad la segunda característica es el materialismo intentan explicar todos los fenómenos del hombre y su historia y su experiencia universal ya sea o por la lucha de clases o por reducir incluso el amor de un padre o un hijo a través de las leyes de oferta y demanda materialismo puro y exclusivo y la tercera característica que incluso acá toca incluso a los neocons o el neoconservadurismo es la universalización esta premisa de que las ideas de la libertad igual de fraternidad tienen que ser llevadas universalmente a todo el género humano ya sea a través del internacional socialista o ya sea a la punta de pistola llevando más y mejor democracia a los confines del mundo esto es una realidad luego lo podremos discutir pero estos tres elementos son los que han sido sustanciales en todas las revoluciones progresistas uno no va a ver tanto en la revolución sexual como en la revolución ecologista incluso en el auge que hay del indigenismo actualmente esta idea de que peleamos contra la cristiandad para llevar universalmente nuestras ideas que son eminentemente materialistas porque se niega este sentido de trascendencia luego podríamos hacer alguna observación por el miedo que genera no tener un sentido de trascendencia y me remito a lo que ha sucedido en épocas de pandemia el susto que le ha generado a muchas personas la idea de morir o sea solo las personas temidas han encerrado a sí mismas han privado a sí mismas de la libertad por el miedo a morir sin un norte de trascendencia ya pues ahora ya ingresando a los últimos 15 minutos de esta exposición para dejar lugar a todas las preguntas que quieran realizar hay un tema que es fundamental hemos llegado ya a ver cómo se gestó la IPPF cuáles son las ideas que las abastecen ideas racionalistas y eugenísticas y este control de población porque es eminentemente un control poblacional un control de naturalidad gestado por la propia IPPF ellos mismos lo reconocen que así nació esto es una cuestión de documentos de orden público esto no es una teoría de conspiración de que algún trasnochado decidió crear un día que no tenía más para hacer en su vida esto es algo que ya está estado esto es algo que ya está corroborado está documentado aquí vemos que incluso se empiezan a generar alianzas y es la famosa interseccionalidad con espacios del ecologismo y surgen estas ideas de una superpoblación a la teoría malthusiana que tenían que ser eliminadas o evitados que ciertas ciertas castas se reproduzcan porque son los que en esencia consumen mayores recursos recursos que para Thomas Malthus un pastor anglicano crecían en forma aritmética mientras la población crecía en forma exponencial y van a ver que tanto feminismo como ecologismo insisten en esta idea de la superpoblación en esta idea de que hay demasiadas personas dando vueltas en el mundo y hay que evitar que se reproduzcan como también esta idea de la libertad indefinida la libertad por sobre el propio cuerpo el fin como un instinto de sí mismo que ya no merece sacrificio alguno nos quedan así por ver que estas ideas del aborto no son esencialmente ideas de izquierda es lo que a mí me interesaba rescatar el día de edad no son esencialmente ideas de un marxismo cruento más allá que el marxismo cruento sino que son quizás ideas propias de la ilustración para esto nos vamos a remitir a un documento de 1974 que lo escribe Judith Thompson Judith Thompson una profesora estadounidense en 1971 me equivoqué por tres años cuando escribe en defensa del aborto van a ver que los tres argumentos que era y que son los que nutren luego a la idea de por qué se tiene que permitir el aborto no se lo plantea en forma directa por una cuestión de marketing como una forma de control poblacional para optimizar los beneficios económicos de determinadas naciones lo plantea en una perspectiva liberal el caso de las semillas de esta persona el caso del niño expansivo el caso del violinista raptado sobre este punto si alguien lo quiere ir tomando nota luego en las preguntas podemos desarrollar las contrarrespuestas o los contraargumentos a lo que plantea Judith Thompson porque si me quiero teñir sobre un espacio en la posmodernidad como en la historia del hombre mismo cuando atenta cual digamos podremos verlo incluso en la mitología griega sobre esto ya hay algunos elementos como como Ícaro creo que voy a tomar el ejemplo de Ícaro creo que sería más apropiado Ícaro cuando se revela a la voluntad del padre e intenta acercarse a Apolo finalmente el orden natural Dios Apolo demuestra en el hombre rebelde que finalmente la verdad prevalece a grandes rasgos uno no puede ir en contra de la naturaleza a grandes rasgos y esto es creo que lo que ha sucedido con la posmodernidad que lo que empieza es a favocitarse a sí misma y es un poco lo que le ha sucedido al proyecto del racionalismo porque en la posmodernidad se abandona la razón para dar lugar al sentimiento que es la mayor expresión de subjetividad porque aún en la razón podría haber elementos compartidos en el género humano piénsense que las matemáticas son universales y sin embargo en la posmodernidad hubo un grupo de personas que dijeron yo no me siento libre diciendo que 2 más 2 es 4 yo creo que libertad sería que yo pueda decir que 2 más 2 es 5 y que los demás lo toleren y lo respeten esta es la favocitación que tiene justamente la posmodernidad que de repente decir que 2 más 2 era 4 ya era un atentado a la libertad de aquel que se percibía como un 5 esto genera que haya un cambio discursivo en la forma de implementar el aborto porque acaba que iba a necesitarse apelar al sentimiento y el sentimiento es fácilmente manipulable en un cúmulo reducido de personas de hecho uno va a notar que la inmensa mayoría de las personas no son feministas la inmensa mayoría de las personas ni siquiera son abortos sin embargo quienes lo son siguen apelando al sentimiento por lo tanto y acá tenemos el documento de Thompson & Rutter que plantea cómo llevar adelante cómo llevar adelante los principios yoguiarta que son la expresión progresista en los derechos humanos fíjense qué es lo que plantea Thompson & Rutter un documento fascinante que es necesario que los organismos activistas por la legalización del aborto utilicen siempre a una niña que sea un caso real pero sobre exagerado y sobre vendido en los medios que haya sido víctima de un abuso y que luego este caso de abuso dé lugar a una intervención judicial porque no es lo mismo convencer desde el sentimiento desde la actuación y el melorama a tres o cinco jueces que toda una nación que elige sus representantes en las cámaras legislativas porque una vez que ya se implementó el aborto como política de estado desde el poder judicial quebrantando justamente y por eso insistí con que se pagocita porque quebrantan este estado de derecho que es propio del racionalismo lo quiebra y luego tienen que ver cómo hacen para implementar sus proyectos en un estado que está limitando justamente estas tendencias caídas por lo tanto dicen si tenemos un sistema tripartita de poder judicial legislativo y ejecutivo es mucho más sencillo lograr convencer a órganos no políticos como el judicial en principio no políticos quiero aclarar para luego implementarlos y ya tener la coacción estatal mediante el poder judicial a la sociedad y que luego que la sociedad lo ha aceptado porque ya se está gestando desde el poder judicial que finalmente se traduzca en una reforma legislativa por eso van a ver que desde Roe vs Wade en Estados Unidos las políticas para implementar el aborto fueron siempre las mismas un caso dramático triste donde solamente faltaría un día gris de fondo y un violín sonando donde una mujer abusada en el caso de Roe vs Wade se demostró que fue una actriz se demostró que en esencia fue toda una actuación ella misma lo reconoce que en el caso de Roe vs Wade es la misma política que se aplicó con el fallo fall en Argentina es la misma forma en la que se implementaron las causales en Colombia es la misma causale que se está gestando en Panamá con una niña de 10 años abusada dramáticamente y así van a ver que en México yo he dado siempre la misma conferencia cuando me preguntan sobre el aborto y la cuestión judicial y van a ver que yo siempre puedo dar la misma conferencia en todos los países sin miedo de equivocarme ¿saben por qué? porque las políticas son siempre las mismas las políticas globalistas son totalmente previsibles uno cuando conoce estos documentos se va a dar cuenta que sin excepción no ha habido un solo país no ha habido un solo país donde no hayan aparecido los medios de comunicación que ya no venden productos y servicios sino que venden ideas hayan instaurado la idea de la libertad la fraternidad la idea de la libertad la igualdad y la soberbia primero lo plantean a tal punto que la igualdad es entre el hombre y la mujer ¿cuántas veces han escuchado el hombre y la mujer son iguales? no son iguales hay una sola forma en la cual el hombre y la mujer podrían ser totalmente iguales ¿saben cuál sería? desarraigar la maternidad si a la mujer se le desarraiga la maternidad por completo si la mujer pierde la maternidad por completo y queda la maternidad vacua recién allí habría una igualdad porque luego se puede hacer mediante intervenciones quirúrgicas y alteraciones genéticas en algún punto que ya hay experimentos de esto dicho sea de paso buscar un principio de igualdad pero si algo que lo diferencia es el don de la maternidad que el hombre no posee entonces desarraigamos con el aborto la maternidad de la mujer planteamos esta idea de igualdad absoluta de libertad plena sobre sí mismo incluso sobre terceros y luego la idea de la empatía porque quien no esté a favor termina siendo alguien apático alguien que desea lo peor para el prójimo alguien que merece ser desterrado por el moral de la sociedad y van a ver que siempre se instaura mediante este discurso del sentimiento porque ya no es pienso por lo tanto existo sino es siento por lo tanto existo y si por ejemplo un hombre se siente mujer es mujer y si de repente una persona siente que un perro es un hijo es un hijo pero si de repente un niño por nacer no siente dolor por lo tanto no es persona todo se reduce el sentimiento al discurso un discurso que es violento cuando colisiona con la realidad propia en la posmodernidad porque en la posmodernidad es violento cuando el discurso colisiona con la realidad cuando la persona creyó que la gravedad era una construcción social y se arrojó al vacío cuando de repente el hombre que se disfrazó de mujer se da cuenta que nunca va a tener cáncer de útero esto regenera la violencia una violencia que para el feminismo se llama un ejemplo tonto en cuanto a violencia simbólica la violencia ecográfica porque de repente se dice es un conjunto de células pero luego se ve en ecografía que hay un corazón que late entonces es violento que en última instancia es un gran negocio que si quieren luego lo desarrollamos en las preguntas podemos incluso hablar de números de cuánto esto cuesta pero finalmente lo que está es este discurso un discurso a partir de la propia subjetividad van a ver cómo todo llegó siempre desde el siglo XVI la idea del hombre siendo el homo deus el hombre capaz de crear su propio universo porque los dioses no conocen de límites entonces el hombre no puede conocer de límites tampoco si es un dios en sí mismo incluso se desafía ya no solamente el control de la humanidad para que los recursos se alcancen en forma vasta para todos o al menos por determinada élite sino que el hombre desafía la propia mortalidad porque tener de repente a una mujer embarazada ya no es solamente un peligro para el sistema productivo que se mide en tiempo y en dinero ustedes creen que la revolución sexual fue para darle libertad a la mujer fue para que la mujer se desarraigue del hogar y sea una mera unidad de consumo y producción y mientras más horas trabaja más produce y más consume y mientras menos familias tienen más consume y más produce pues realmente alguien creyó que el feminismo se trataba de un movimiento post-marxista que intentaba traer la revolución y el proletariado a la mujer para que vivan en libertad y en paz esto es la realidad la revolución sexual como todas las revoluciones que han existido salvo algunas excepciones muy puntuales fueron siempre gestadas por las burguesías la revolución indigenista que se está viendo ahora es gestada por gente que vive en Puerto Madero y que de repente quiere tener control sobre ciertos recursos estratégicos en el sur de Argentina uno cuando ve la revolución del ecologismo con Greta Thunberg esta pequeña niña que siempre tiene Asperger o sea no sé que uno la cuestione porque ya encima Horacio Justo hombre blanco heterosexual cristiano capitalista creo que no dejé ningún defecto afuera criticando a una chiquita rubiecita que viene de Suecia que tiene Asperger que es menor de edad como va a ser tan malo criticarla detrás de Greta Thunberg hay un corporativismo verde que yo lo denuncio en el último artículo que escribo para The American que de paso le mando un saludo enorme a Vanessa Vallejo por abrirme las puertas en ese medio hay todo negocio por detrás no crean que esto es algo inocente detrás del feminismo está el financiamiento internacional de YPPF que gana dinero no lo hacen porque son altruistas que YPPF haya financiado la campaña de Biden da muestra que luego hay un interés marcado en conseguir la protección corporativista de ciertas empresas o ustedes creen que Profamilia Fundación Huesped Casa Fusa realizan los abortos en forma gratuita por amor a la mujer pobre más allá que hay un intento de justamente reducir la población pobre en ciertas regiones pero lo cierto es que encima esta supuesta labor de solidaridad también hace para ganar dinero como lo están haciendo actualmente si un aborto cuesta de 800 o 1200 dólares según el estadio en que se dan cuenta llegando a costar incluso 5000 dólares nos estamos hablando de embarazos de 7 u 8 meses esto es lo real esto es lo real entonces acá es donde aparece el conflicto y la postmodernidad porque de repente tenemos que cambiar el discurso para mostrarle a la sociedad una forma de escribir una práctica muy violenta sin que sea violenta para la persona por eso se intenta eliminar por completo las ecografías se intenta imponer una idea de que las personas no puedan cuestionar la verdad ahí aparece la educación sexual integral aparece un organismo del estado como el inario cualquier forma de persecución política el pensamiento en el cual la gente pueda crearse desde joven una idea abstracta de cuál es el mundo en el que están transitando una idea abstracta de decir bueno yo creo que si todo el mundo está diciendo de que el hombre y la mujer son géneros intercambiables que hay 132 géneros que son totalmente válidos que no hay vida desde la concepción y si encima alguien lo cuestiona es perseguido por el estado se genera una jaula de cristal que parece invisible pero que está allí presente está allí donde no se permite que ingrese o que salga la verdad a la luz es lo que ha generado la posmodernidad que como no pudieron tapar la verdad con una mano no pudieron tapar el sol con una mano generan múltiples linternas encandilando al hombre para que no sepa dónde está la verdad por eso es que la verdad es relativa en la actualidad por eso todo es discutible por eso todo depende de simples mayorías salvo la verdad de la cristiandad salvo el legado cultural occidente porque es todo relativismo cultural salvo con la sociedad occidental que es la más castigada de repente hay una emplacencia con ciertos con ciertas huellas migratorias marcadas de medio oriente y de áfrica producto del invierno demográfico que generó el aborto en Europa y sin embargo también se ve luego cierta complacencia con el indigenismo donde literalmente ahí sí existe un patriarcado porque el poder político reside en el patriarca quien inicia sexualmente a las menores de edad en sus tribus y de esto no se cuestiona absolutamente nada pero sí se cuestiona una sociedad occidental fruto de una cristiandad que logra amalgamar en la segunda escolástica los principios humanistas con Francisco de Víctor y Francisco Suárez con aquellas viejas tesis de Ulquiano que ya demostraron cómo era el sistema judicial más óptimo para el desarrollo de la humanidad y con ciertas prerrogativas negativas del antiguo testamento entonces las premisas de la segunda escolástica precursor del derecho de gente que toma la postulación de los derechos naturales que toma la tesis de Ulquiano entiéndase procurar el bien y evitar el mal vivir honestamente dar a cada uno lo suyo y no dañar a nadie con las premisas del antiguo testamento no robarás no matarás no mentirás no violarás son las que están en detrimento en esta postmodernidad una postmodernidad que no solamente que atenta contra el derecho a la vida al niño por nacer sino que atenta contra la vida en general y no me refiero solo al transhumanismo y a esta búsqueda de usar al ser humano como un elemento de prueba sino que también atenta contra la vida del ya nacido no me refiero ni siquiera a las políticas de eutanasia porque en eutanasia se ve este fenómeno claramente de personas que ya en su tiempo de vida que es medible no generan ingresos por lo tanto son un descarte porque es la tesis de mi libro la cultura del descarte sino que además las personas existen en base al éxito que pueden mostrar recuerden que la postmodernidad es un proyecto estético importa lo que se muestra importa cuál fue el restaurante más caro al que pudo ir una persona importa cuánto pudo viajar porque el ciudadano ahora es ciudadano del mundo es la revolución francesa cuando se hablaba si alguien lo recuerda en diálogos de Carmelita una obra que recomiendo que lean y luego vean cuando se habla del ciudadano ya no son personas son ciudadanos en función del poder político abstracto en función de lo que un órgano burocrático digan que es la identidad se ha perdido y en esta pérdida de la identidad lo que se ha visto es que también se perdió la vida misma porque ahora el ciudadano ya no es ciudadano de su nación es ciudadano del mundo el carpe diem el vivo hoy el ya no no hay un pasado y por eso me parece Black Lives Matter se antifá a descubrir todo vestigio de cristiandad y de monumentos y de iglesias siento también que no hay sentido de ahorro y de futuro no hay sentido de sacrificio y de trascendencia la gente no quiere tener hijos la gente no quiere reproducirse la gente no quiere casarse la gente no quiere asumir compromisos porque no vaya a ser que tenga que pasar 50 años de mi vida con la misma mujer porque de repente la masculinidad se mide en cuántas mujeres han logrado cortejar y la mujer cree falsamente y esto es una generalización de que resulta que es un acto de libertad entregar el cuerpo a cualquier desconocido y el hombre también dicho sea de paso vamos a aclarar el hombre también o sea que es una cuestión propia de género humano cuando resulta que no dejan ingresar a ningún desconocido al propio hogar para resguardar la propiedad privada pero sí con el propio cuerpo lo cual es demencial lo cual demuestra nuevamente que la propiedad y el sentido utilitarista de los bienes están por sobre la propia vida porque la persona está más deseosa de cuidar los bienes de consumo que de cuidar el propio cuerpo y es un acto demencial el que se está viviendo por eso no me gusta o al menos yo no me siento tan como hablando solo del derecho a la vida del niño por nacer porque eso ya se ha desmentido por completo que es una falacia de cualquier espacio abortista sostener lo que sostienen muchas veces los espacios pro vida salen a vociferar a 20 vientos diciendo hay vida desde la concepción y eso es como que yo le dijese a mi hija mira afuera está lloviendo es un acto descriptivo la prescripción tiene que ser en todo caso porque estaría mal matar pero para eso tengo que tener una base de un derecho natural y por qué no un derecho divino porque a mí no me molesta hablar de la cristiandad que demuestre que en última instancia lo que está haciendo el feminismo es fogonear y profundizar una idea propia de la ilustración que es considerar la libertad como un fin absoluto sin idea de sacrificio sin idea de considerar la existencia de los demás y de validar las propias identidades ya no desde un discurso sino desde la propia realidad entonces no me quiero estrenar porque ya llevamos una hora y quiero dejar una hora muchas preguntas porque hemos dejado muchas preguntas afuera que van desde la tesis de Thompson Judith Thompson que si quieren la podemos desarrollar hasta preguntas específicas de la postmodernidad controles de natalidad podemos hablar incluso de esmitificar cifras de cuando se legaliza el aborto en realidad se multiplican sobre cómo es el financiamiento sobre cómo son las estrategias de IPPF pero quería justamente abusar de este espacio para explicar cómo funciona la postmodernidad porque entendiendo cómo funciona la postmodernidad y sé que hay muchas preguntas respecto que si quieren las podemos desarrollar con todo gusto mostrar que luego el feminismo como el ecologismo como el abortismo como cualquier expresión progresista no son más que la profundización de algo que ya se venía gestando desde el siglo XVI espero haber sido claro cualquier tipo de pregunta tenemos una hora todavía como para poder seguir conversando con todo gusto bueno entonces qué preguntas tenemos yo creo que es muy interesante todo lo que estuvimos escuchando muy retante e interesante también el poder ver desde dónde se ha estado gestando todo lo que estamos viendo hoy en día y más que si de pronto no tenemos preguntas creo que podemos seguir escuchando todo lo que vienes compartiendo que es tan importante entonces ¿alguien tiene alguna pregunta? yo sí dale Cami yo quería preguntar porque hay varios temas que que son necesarios como profundizar un poquito ¿cierto? primero de pronto el panorama hacia dónde vamos en caso de que nosotros decidiéramos no defender la vida en ninguna de sus etapas es decir ya estamos en una posmodernidad y ya sabemos que es un tema que es demasiado como líquido de hecho Sigmund Bauman él va a decir como posmodernidad líquida una cosa que ni siquiera se contiene una cosa que ni siquiera se define en caso de que desaparecemos hoy no hay nadie ya que defienda la vida cuál es el panorama entonces que se esperaría teniendo teniendo como todo el tema de la evolución de la historia en términos de las políticas por aborto y de todo eso que está amenazando la vida la familia cuál es el panorama que se espera y segundo es cuál es el negocio entonces en el tema del aborto porque claro en Colombia se está pidiendo las pro aborto piden un aborto legal seguro y gratuito gratuito no va a ser porque eso sale del bolsillo de los colombianos en los impuestos se cobran y ahí hay una parte del negocio que es conocida pero después de eso ¿qué hay? o sea yo he escuchado que se hacen muchas cosas con los cuerpos de los bebés por ejemplo pero ¿qué es lo que pasa después de de tener un aborto por ejemplo y cuál es el negocio real detrás de eso? vamos por partes que es una pregunta compleja y es muy buena voy a voy a hacer un poco al revés vamos a empezar por la parte del negocio vamos a empezar por la parte del negocio porque la parte es la que más me apasiona y quizá la que me pueda explayar un poquito más respecto a lo que es la venta de órganos de niños por nacer hay una investigación en curso que le inician ciertos ciertos aspectos del espacio republicano al denunciar lo que es la IPPF como no yo al menos no tengo noción en qué terminar la investigación judicial no puedo aseverar que así sea todo lo que yo digo está sustentado uno cuando ve mi libro cuando uno ve lo que yo escribo mis ensayos si no está documentado no lo voy a decir por una cuestión de respeto y profesionalismo no me consta de que haya tráfico de resto de niños por nacer que esté documentado con sentencia judicial firme si me consta a cuánto se venden los abortos porque tengo ya incluso dos entrevistas realizadas con ex directoras de la IPPF y esto es real que la IPPF y viene a correlación de la primera pregunta de hecho viene a correlación de la primera pregunta que has realizado la IPPF vende desde 350 dólares en algunos casos hasta 800 como precio mínimo son los mínimos que oscilan según las zonas en las que se encuentran hasta 1200 dentro de los primeros tres meses que pueden irse elevando a 5000 incluso 8000 dólares según si están los 6 meses o 7 8 meses de gestación y esto lo puede financiar desde el ObamaCare que fue el gran tema que quiso Donald Trump desfinanciar en gran medida hasta las obras sociales si no es el Estado si no es por particular digamos como sucede en ciertas zonas de Argentina entonces no hay aborto gratuito son servicios extremadamente caros extremadamente caros y eso en cuanto al financiamiento digamos eso se ve como el financiamiento y quienes se benefician y bueno particularmente International Planned Parenthood que es la empresa internacional que es como McDonald's uno lo ve cómo cómo funcionan los sistemas de ascenso de premios que hacen esas reuniones luego luego a fin de año como los que venden productos por internet que te dan la medallita porque fuiste el que más abortos consiguió que tienen objetivos de poner por lo menos mil abortos al mes se les plantean objetivos concretos me remito a la entrevista que tengo yo hecha justamente con Mayra Rodríguez sobre este tema o sea funciona igual que esta esta suerte de organizaciones piramidales así de que hay que vender cierta cantidad de servicios bueno es bastante tragicómico cómo funciona digamos porque en el fondo lo que se está comercializando es la vida del niño inocente así que eso respecto a que es un negocio es clarísimo que uno ve incluso en los reportes financieros oficiales de la IPPF cómo han financiado organismos porque no se presenta como IPPF en el mundo sino con distintos organismos creo que en Colombia está Profamilia si mal no me equivoco es más yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que yo hago uno de los primeros videos que está en mi canal no sabéis ni editar en esta época es con una mujer que que es de allí de Colombia que abortó en Profamilia y se muestran las consecuencias digamos no solo del síndrome post-aborto del cual no se habla sino que una vez que ya vendieron el producto se desentiende no importa si la mujer se está muriendo o no se está muriendo lo cual demuestra que esa idea de cuidemos a la mujer yo les puedo asegurar con conocimiento pleno en el caso a la mujer primero que se cuida muchas veces a sí misma porque es de las creaciones más fuertes que hay en el universo digamos o sea eso que siempre hablamos con mi maestro de artes marciales el hombre no podría llevar adelante un embarazo porque se viviría quejando por dar un simple ejemplo pero además la protección de la mujer es propia de una cristiandad que puso en un pie de igualdad pero también intentó ordenar las pasiones del hombre entonces ese cuidado es producto de la caballerosidad hay que estudiar lo que es el término caballero y por qué se asocia caballero a la persona de bien que cuide y protege siempre a quien lo necesite en alguna circunstancia pero me interesa el tema de Bauman eso sí me interesa un tema que sí me gustaría desplegarme en dos o tres minutos miren a mí me encanta Sigmund Bauman creo que es uno de los autores que todos deberían leer para entender ciertos fenómenos de la postmodernidad y yo creo que también hay como una suerte de confusión a veces porque se hablan de los tiempos líquidos pero en todos casos si uno recuerda lo que hemos expuesto en esta primera hora van a ver que yo siempre hablé de que en un punto la postmodernidad es la profundización del modernismo en algún punto es una profundización del modernismo o es llevado esa subjetividad del hombre a su máxima expresión porque si vamos con la hora de tiempos líquidos fíjense que lo líquido es el cambio del estado pero no cambia la sustancia si vamos a hablar del niño por nacer que mantiene siempre la misma esencia en distintos grados de desarrollo porque no es lo mismo el adulto que el no nato pero es la misma esencia y uno cuando ve los tiempos líquidos la modernidad líquida es la misma esencia que cambió de estado pero es la misma esencia y entonces aquí la pregunta sería ¿qué sucedería si esta esencia continúa su curso? ¿qué sucedería si no hay un grupo de valientes como ustedes que se animan a enfrentarse a esta maquinaria? pues lo que sucedería sería lo siguiente yo aquí tengo además de mi obra de Sigmund Bachmann para que puedan ver que es uno de mis autores predilectos un libro que también recomiendo que lean ya no de sociología sino de futurologia se llama Un mundo feliz de Abdo Hasley seguramente alguien no tenga tiempo de leer entonces yo les recomendaría que vean simplemente una serie como poner con muchas comillas de ficción porque yo creo que no es de ficción que se llama Black Mirror ¿saben lo que sucedería finalmente? no sucedería ese pandemonium que muchos vaticinan no sucedería ese final apocalíptico de la humanidad no sucedería que haya brujas bailando alrededor de hogueras con pañuelos verdes como hacen algunas ahora como forma de marketing sino lo que sucedería sería lo que se ve en un mundo feliz que de hecho se ve en este preciso instante porque en este preciso instante lo que hay en el mundo es en alguna parte de alguna pequeña burguesía de Europa alguna mujer escritora que ha llegado a 42 años con 7 abortos realizados con 15 gatos en su departamento con una histeria masiva gestada del odio hacia el hombre que le ha impedido formar pareja abandonada por la propia familia porque ha anotado en ella un símbolo de letra patriarcado una mujer que subsumida a la más cruenta depresión por las ideas que ha gestado a lo largo de su vida que le han impedido relacionarse en forma sana con la comunidad subsumida en ese individualismo que atomiza a la persona a su máxima expresión esta escritora de ideas feministas que está consumiendo los antidepresivos que una empresa le vende pero que está produciendo esas ideas que le sirven a las empresas para luego hacer marketing a favor de la liberación de la mujer de repente como se da cuenta que un animal no equivale a un hijo va a las mismas empresas farmacéuticas que le han ofrecido un servicio para el aborto para fabricarse un niño y aparecen los fenómenos de la fecundación in vitro y pareciera ser que el sector prohíbe como que le da cierto miedo a hablar de estos temas y se genera lo que luego hemos visto en Black Mirror o en Un Mundo Feliz pero ¿saben lo que se genera? se genera lo que la propia Margaret Sanger propuso a comienzos del siglo XX y que yo lo tengo citado en uno de los ensayos que escribió para la Fundación Libre Margaret Sanger tenía una premisa esencial aborto para las mujeres pobres que las mujeres pobres no se reproduzcan se queden en soledad pero luego que reproducirse sea caro porque si es caro ¿quién lo va a pagar? quien tenga dinero entonces ¿quién tiene dinero? la persona exitosa en la vida la persona que ha logrado superar a la especie la persona que se ha mostrado como el macho alfa dominante de su estirpe capaz de proveerse de los recursos necesarios para una vida buena y cómoda ¿y qué es lo que sucede en este momento? que la gente top la gente que está por encima de la media no tienen hijos porque es caro o si los tienen tienen uno o dos ¿y saben cuándo los tienen? después de los 45 años cuando ya pasó la etapa de mayor productividad en la vida del hombre entonces a partir de allí deciden tener un hijo porque la abogada exitosa ya de repente a los 42 años se sintió sola pero ya genera tanto dinero que puede financiarse aún a riesgo de perder 15 o 16 embriones ya fecundados vamos a probar cual persona que va a comprarse una planta y dar embarazados artificialmente porque es el camino el artificio ya no lo es natural ya los hombres no son gestados ni siquiera por un instinto natural en una noche de pasión entre dos adolescentes sino que los hombres son fabricados como en un mundo feliz y este es el fin que se vaticina que la gente más próspera y exitosa es la que se va a poder reproducir que la gente pobre mentecata fusilánime la escoria de la sociedad es la que va a tener en la esquina de su hogar una clínica que por unos módicos 320 dólares va a poder eliminar aquella vida que le generaría un gasto y que le impediría salir de esa zona de pobreza porque antes de eliminar la pobreza y el asistencialismo en el mundo por un sistema esquizofrénico porque los políticos viven a base del asistencialismo estatal pero al mismo tiempo para sostener esto necesitan que los índices de pobreza sean bajos porque si no el asistencialismo quiebra y por lo tanto colapsa el Estado por lo tanto colapsa la casta política entonces ¿qué dicen? en vez de fortalecer la sociedad civil agrandamos el Estado con el asistencialismo y en vez de reducir la pobreza que eso implicaría independizar a las personas y hacerlas libres de verdad las mantenemos coactivos con el asistencialismo pero las mantenemos reducidas entonces en vez de reducir la pobreza se reducen a los pobres entonces la muy buena pregunta que se ha realizado yo creo que la respuesta está en el propio presente que en todo caso se va a maximizar pero en el propio presente los ricos no se reproducen o se reproduce a cuenta gotas y a los pobres se les vende un aborto bajo la idea ilusoria de que aniquilando un niño van a poder salir de esa zona de pobres y si no vean los discursos del feminismo como se ven de la pobre mujer que si tiene un hijo luego ya no podrá salir adelante en la vida que dicho sea de paso vino Donald Trump nombró una jueza católica con nueve con ocho hijos y vivir en la tránspera de carrera demostrando que es una farsa digo pero el mensaje que le llega a la sociedad es este digamos el mensaje que le llega a la sociedad es los ricos si los pobres no es lo que gestó Margaret Sanger que lo dejó escrito exclusivamente en 1932 en un tratado para la paz así que los documentos existen y están al alcance de uno quien lo quiere investigar y buscar por sus propios medios bueno también tenemos una pregunta por el chat la voy a leer de Valeria dice ¿cuál crees que es el objetivo del control de la natalidad? o sea ¿para qué reducir la población utilizando discursos como el aborto de recursos limitados eutanasia etcétera? ¿es simplemente control negocio o hay algo más detrás de todo esto? bueno vamos a ir por parte total después puedo editar el video pero vamos a ir por parte hay un negocio uno cuando investiga esto me tocó investigarlo cuando hice un pequeño documental sobre la eutanasia hay empresas que se favorecen especialmente las prestatarias las empresas prestatarias de servicios de salud prepago ciertamente se realizó en su momento un cálculo un cálculo vital por eso dije que era importante ¿recuerdan cuando hablamos al comienzo de lo que se fue en el siglo XVI la medición del tiempo y el dinero? bueno yo les dije yo sé que es aburrido yo sé que los primeros 45 momentos de la semana yo también me aburriría si me escuchara a mí mismo si vamos al caso pero van a ver que en eutanasia es el ejemplo práctico ¿por qué? porque se hizo el cálculo de cuánto tiempo podía vivir una persona y cuánto dinero podía generar a lo largo de su vida resulta que la tecnología y el capitalismo avanzó tanto que este es donde se equivoca Paul Enrich cuando escribe la bomba demográfica este es el principal error que nosotros marcamos en el próximo libro que sale el año que viene marcamos esto el capitalismo avanzó hasta el punto que de repente las personas tienen una mayor proyección de vida la persona tiene una mayor proyección en su vida y luego y luego las empresas tenían que seguir sosteniendo a estos seres humanos que no se morían y eran un problema porque no se morían entonces tenían un gasto de dinero impresionante porque resulta que los cálculos iniciales habían tenido variantes que no estaban previstas y tienen que dar una solución no en vano quienes han fogoneado la ectanasia no son los estados son las obras sociales uno cuando ve el lobby que hay por detrás son obras sociales que no pueden seguir sosteniendo a gente que literalmente no se morían esto me pregunta si hay un negocio hay un negocio en el ecologismo está documentado cuando yo lo escribo en American que quienes financian a Greta Thunberg uno cuando ve cuáles son los territorios ocupados donde hay yacimientos petrolíferos en nombre del indigenismo hay un negocio porque es marketing también hay un negocio en el feminismo en cuanto se vende el aborto pero si tienen que leer ¿saben dónde hay un negocio? me encantó la pregunta me encantó realmente estoy muy feliz de poder conversar con usted porque me encantan preguntas que son profundas y que nos llevan a pensar otras ideas también ¿saben lo que sucede con el aborto más allá que se vende más allá que se vende el servicio en sí mismo digamos que hay un servicio médico tangible se venden ideas voy a tratar de estructurar esto de forma muy sencilla para que lo podamos entender todo ¿hay alguien del auditorio que alguna vez haya visto la NBA o sepa que es la NBA? cuando uno me levanta la mano y me diga yo, yo, yo bueno ya estamos joyos hay dos que ya saben que es la NBA hace 20 30 años atrás ¿saben lo que vendía la NBA? hace 20 30 años atrás la NBA vendía bienes y servicios no sé si me siguen pero hace 20 30 años la NBA vendía bienes y servicios ¿saben cuál es estos bienes y servicios? vendían el servicio de verlos jugar en el basquet según ahora el entretenimiento yo me sentaba entonces yo estaba tomando una cervecita y miraba los jugadores de basquet que eran todos altos enormes y que jugaban muy bien el basquet entonces yo estaba feliz como ir al cine veía un servicio y se vendían bienes la pelotita de basquet la camiseta autografiada las zapatillas se vendía se vendía buen servicio y muy buenos bienes ¿saben lo que vende la NBA actualmente? acá se ve interesante el debate y van a ver que se vincula incluso el tema de la bota ¿saben lo que vende la NBA? la NBA vende ideas recuerden cuando yo dije que la postmodernidad el individuo renuncia a su propia identidad para abastecerse de un discurso y que el discurso que conforma la identidad esa idea abstracta que yo dije que creo que no la entendió nadie porque viven las caras de algunos cuando yo dije la persona renuncia a su identidad vean la NBA actualmente las personas renuncian a su identidad renuncian a su identidad se cambian los apellidos en las camisetas para tener consigna de Black Lives Matter la NBA ya no vende bienes y servicios la NBA vende vende ideas el feminismo ya no vende un bien o un servicio no vende el pañuelo verde o el servicio del aborto vende ideas ideas que uno la ve en todas las series de Netflix ideas que la ve en el cine la ve en los reboots de las películas desde Capitán la Marvel que es un fracaso en taquilla hasta el nuevo James Bond hasta la versión paupérrima de los cazafantasmas que arruinaron una de mis franquicias favoritas yo tengo una guerra enquistada con el feminismo porque han arruinado lo más sagrado que tenía que eran los cazafantasmas esto es lo que vende el feminismo ideas la posmodernidad vende ideas uno pone CNN y vende ideas demócratas no vende servicios de información ¿se entiende? los medios los noticieros no venden información como era antes yo vendo información en mi humilde radio donde los socios me dicen ahora si necesitamos que cubras lo de Estados Unidos y estuvimos con Agustín cubriendo hasta las 4 y media de la mañana yo ya estoy sin voz vengo arrastrando estos problemas desde hace dos semanas porque vendemos un servicio que es de información pero somos objetivos o hacemos nuestro mayor esfuerzo en todo caso el almacenero que está al frente de mi casa vende bienes pero la mega corporación y la posmodernidad vende ideas que uno las ve en Disney ya no vende dibujos animados para los padres que necesitaban dos horas de paz porque la bebé no paraba de llorar entonces enchufamos el televisor un ratito y bueno ya dije Disney vende ideas progresistas y si no vean lo que sucedió con Marvel o lo que sucedió con Star Wars que es un experimento muy interesante los videojuegos ya no venden entretenimiento videojuegos como Greed Paul venden ecologismo esto es fundamental para entenderlo por eso ingresó el feminismo como quiso no ingresó de manos del Estado corporativista más allá que lo hace ingresó porque es una expresión del iluminismo de esta idea de que las empresas vendan lo que quieran y hagan lo que quieran con tal de vender más y mejor y hoy tenemos lo que tenemos porque la cultura se cambia y algunos dirán no bueno porque al que no le gusta no lo compra por eso tienen el decrecimiento que tienen tienen el decrecimiento que tienen porque hay un espacio de resistencia cultural desde la derecha que se anima a cuestionar esto si no las empresas siguen avanzando sin ningún problema creen que el dinero les va a dar porque si no consumen ¿qué van a consumir? esa es la cuestión de fondo porque es muy fácil hablar de la libertad empresarial o la revolución americana luego de que ya había sido Inglaterra la que habían monopolizado los pasos de mercancías como sucede en Argentina digo hay que empezar a cuestionarse varios dogmas digamos el dogma de la propiedad absoluta el dogma de la democracia de que un 51% equivale a un 100% o sea y eso que no hemos hablado de la democracia todavía porque ya sería un tema para desarrollar también si hay tiempo digo pero esto es lo que sucede por eso y mostraré que se caigan esa idea en la postmodernidad se venden ideas y estas ideas no necesariamente están atadas a la realidad pero es lo que la gente finalmente termina comprando no me quiero extender más para dar lugar a otras preguntas pero sí me interesa quedarme con esa premisa que lo puedan constatar ustedes mismos por sus propios medios sería lo grandioso darse cuenta cuando ustedes están comprando algo qué están comprando realmente cuando ustedes compran una Coca-Cola ya no compran la gaseosa sino igual ya cierro con este ejemplo Starbucks Starbucks ¿creen que les vende un café? ¿o les vende la idea del progre millennial que se viste en una mezcla de personas harapientas que se baña pero que consume productos de innovación porque son los pequeños iluminados burgueses con conciencia y justicia social pero que tienen el iPhone de último modelo con el café más caro ¿ustedes creen que Starbucks le vende un café? Café me lo vende Don Raúl acá en el bar de la esquina que tiene un sabor a aceite impresionante la máquina porque hace 50 años que no le limpia los filtros y es un café de verdad Starbucks vende la moda de creerse un ser innovador porque encima a diferencia de Ortega y Gasset el hombre postmoderno es parte de la masa como al final de la película Her donde está ese desencanto de ver que son todas unidades de consumo y producción pero en esta masificación comunidades de consumo y producción como en la película Her donde la relación ya no es con el otro sino consigo mismo porque hay un amor a sí mismo constante esto es lo que ha vendido el feminismo amarse a sí mismo no amar a los demás esto es lo que vendió el feminismo en términos generales y luego ustedes ese desencanto porque el hombre postmoderno se creó original y en realidad es parte de la masa insisto en tiempos líquidos como se ve cambiar en la forma no en la sustancia el hombre sigue masificado pero algunos se creen originales porque consuma Starbucks porque viajo me saco una foto en Machu Picchu soy un ciudadano del mundo porque creo que soy una persona muy elocuente porque tengo comprado una biblioteca impresionante la tengo de fondo en mi pared para dar charlas vía Instagram y mostrarme como un gran intelectual y luego es eso líquido porque no han leído absolutamente nada de lo que tienen por detrás porque finalmente cuando uno les pregunta ¿qué hiciste por el prójimo? yo cuando entro a las zonas más carenciadas de mi ciudad yo trabajo esto no me gusta hacerlo público que más para que esto no lo pongo luego en el video de mi canal yo cuando entro a las zonas más carenciadas a trabajar ni siquiera tengo fotos ahí ustedes ven en Instagram además que no tengo fotos de cuando yo estoy colaborando con los niños yo trabajo en una fundación contra el abuso sexual infantil y no he visto una sola feminista entrar en esos lugares entonces ¿por qué? pero el feminismo es lo que ven ven en esta idea de empatía a la mujer como el aliado feminista que se vende a sí mismo como yo soy el macho protector de la mujer yo te creo hermano y después son tienen más de un muerto en el placar digamos entonces es lo que pasa discurso colisionando con la realidad simplemente eso yo lo que me gustaría que siguen con esta parte de la pregunta es atentos a cuando compran algo que a veces cuando están comprando coca cola no están comprando solo la gaseosa para el internet a veces están comprando también esta idea del progresista esta propaganda LGTB con la que se han vociferado estos productos un simple observación no sé si hay lugar para alguna otra pregunta si todavía tenemos tiempo para más preguntas no sé si alguien más tenga otra pregunta igualmente por el chat siguen preguntando una es ¿en qué momento histórico el concepto de tener hijos se transversó? y agregándole a este también todo lo que tiene que ver con la maternidad que tanto se ha perdido y en qué momento de la historia lo perdimos es muy buena esa pregunta que incluso la podremos llegar a realizar con la otra pregunta que he visto en torno a las consecuencias demográficas que esto generaría ¿en qué momento tener hijos fue mal visto? o sea hay como una pregunta así muy resumida muy resumida es una pregunta más compleja yo como soy medio ignorante trato como yo esquematizarla en algún punto ¿en qué momento? es complejo nunca le he pensado en profundidad cuál fue el momento en el cual tener hijos haya sido mal visto pero yo creo que hay un quiebre particularmente yo este es mi ensayo y si alguien cree que estoy equivocado bienvenido a la crítica para que podamos seguir investigando en conjunto yo creo que hay un quiebre en 1960 en 1970 porque en 1960 y en 1970 es cuando cobra auge lo que es y es lo que yo pongo en uno de los capítulos de mi libro lo que es la agenda de la antinatalidad uno va a ver que en Bucarés ya hay la primera conferencia internacional de la ONU cuya única agenda era justamente el control demográfico dos años después ya empieza el financiamiento internacional a todos los movimientos tanto ecologistas como feministas a ver que era mal visto tener hijos y que era una cuestión de dilema moral pensémoslo en el siguiente punto pensémoslo en el ecologismo para el ecologismo tener hijos es un pecado ¿por qué? ¿por qué es un pecado? ¿por qué hay una mancha en la naturaleza del hombre? porque tener hijos implicaría generar nuevas unidades de producción de CO2 es generar nuevas fuentes de producción capitalista que están destruyendo el planeta ya era mal visto tener hijos con Malthus que plantea esta idea del crecimiento poblacional Jack Pullenrich en 1968 cuando escribe la bomba demográfica toma estas premisas y las masifica las masifica que es el fondo con esta tesis psicologista de que tener hijos era un dilema moral porque traer más hijos al mundo era traer más vidas que iban a sufrir vayan tomando nota o sea ¿cuál es el discurso de no tener hijos? primero traer al mundo hijos que sufran recuerden Jeremy Bentham tratar de eliminar el dolor a la mayor cantidad de la población posible tratar de generar el menor sufrimiento posible tesis utilitarista tener hijos iba a ser generar una suerte de superpoblación que favorece en su momento fue el enfriamiento global ahora el calentamiento global o sea en 30 años pasamos del enfriamiento a la capa de ozono al calentamiento global al cambio climático hay un medio histérico el planeta desconociendo que los grandes calentamientos fueron de edad media o sea no hay resistencia en esto o sea que hay un cambio climático podría discutirse lo que es cierto que los tratados de París no sirvieron de nada y lo que es cierto que no es tampoco producto exclusivamente del hombre blanco heterosexual capitalista cristiano eso es clarísimo entonces luego tenemos el feminismo ¿qué nos va a decir el feminismo? ¿cómo va a tener hijos? primero primero por las tesis digamos un feminismo liberal de Thompson como ya lo supimos responder alguna vez también para Colombia pero luego porque tener hijos es convalidar las relaciones de poder del hombre sobre la mujer porque la mujer libre no es la que se reproduce la que tiene un marido que la quiere la que tiene tres, cuatro hijos que la hacen renegar durante el día pero que luego le dan un beso en la noche no, no, no eso es el romanticismo de la familia Inga tener hijos es ataques depresivos que la mujer va a sufrir que se desfigure el cuerpo porque es muy gracioso porque dicen no queremos que el hombre objetualice a la mujer pero luego son también las que dicen bueno que la mujer se muestre de la forma más estética posible que se muestre lo más desnuda que se pueda hay una suerte de esquizofrenia en el feminismo digamos porque como la mujer engorda la mujer es la que pone el cuerpo y luego tenemos las corrientes más capitalistas o meta capitalista que dicen no, tener hijos para qué la mujer tiene que generar riqueza ser una mujer libre tener el auto rojo descapotable un departamento en la zona más cara 50 gatos 30 pastillas antidepresivos por día pero eso sí no vamos a obedecer al macho opresor del marido pero sí al jefe o sea hay hay la suerte de delay intelectual en todos estos discursos que es curioso porque yo hace poco tuve un debate muy divertido me costó reconozco que me costó mantener la concentración ya de por sí me cuesta un poco pero con una feminista donde yo la escuchaba y me decía porque mi padre me crió a mí y yo ya me había preparado mentalmente para escuchar que el padre había sido un abusador un golpeador yo estaba preparado para contestar eso y yo le digo bueno y cómo fue tu padre no, mi papá fue un hombre una mujer más de 30 años aclara y si mi papá fue un hombre cariñoso porque mi mamá me abandonó la mamá la abandonó pero mi papá fue un hombre cariñoso me crió sola él se hizo cargo de todo él cocinaba él planchaba y yo decía ¿por qué te hiciste feminista? o sea ahí está la cuestión de fondo el discurso contra la realidad porque si no por empatía a las mujeres es una cosa que yo no lo podía creer cuando estaba en el medio del debate perdón si me fui de tema me acordé justo pero claro no quieren tener hijos porque está mal visto tener familias porque el problema de fondo no es solamente el hijo no es solamente el hijo que ya es extremadamente importante extremadamente importante no quieren tener compromisos porque es un atentado a la libertad porque los que tenemos hijos sabemos en el caso mío por eso yo estoy ya sin voz solamente cuando el bebé dejó de llorar a las 3 de la mañana uno tiene 5 o 6 minutos para ir grabando de aparte algún video o para escribir yo mi libro lo tuve que escribir de 2 a 3 de la mañana calculen ustedes la fuerza y a las 7 de la mañana estábamos de vuelta en la oficina con la mejor carita donde yo agarraba y decía bueno listo la bebé está durmiendo sí, bueno vamos a la oficina llaves tengo las llaves tengo la billetera tengo el celular tengo la carga de orto sí, listo bueno, vamos a trabajar porque estábamos pasados de trabajo pero es lo que no quiere afrentarse la gente que realmente ve esta eterna infantilización ¿saben quiénes se reproducen? vamos a tocar un tema que sí vamos a poner un poquito más ¿saben quiénes se reproducen en tiempos pretéritos? en tiempos pretéritos la gente responsable la gente responsable ¿el adulto? ¿o quién es de acá? ¿alguien de acá tiene hijos? para saber más o menos yo tengo hijos o bueno yo tengo un nieto un sobrino por ejemplo ¿saben quién tiene un sobrino? o alguien me va a poder decir el que tenga un hijo tenga un sobrino va a saber o un nieto voy a estar en un público bastante joven el que tenga un hijo tenga un sobrino va a saber el esfuerzo que es pero vos también vas a saber lo que es coexistir con niños yo creo que si alguien es docente o trabaja con niños el que tiene niños y uno lo ve yo trabajo en un merendero o sea los niños son niños los niños están jugando o sea yo a un niño le puedo pedir la misma responsabilidad que un adulto decir bueno controlá que la leche esté tanto tiempo al fuego y vos controlá que las mercaderías han llegado porque son niños son infantiles la responsabilidad es para el adulto para el que sabe discernir con total abstracción lo que es bueno y lo que es malo ¿qué sucede? en una sociedad infantilizada en una sociedad bastante esquizofrénica el niño está hipersexualizado otorgándose las prerrogativas de adultos tenemos niños con 12 años que están todo el día con el teléfono con el celular interactuando con adultos pero el adulto está infantilizado puede ser una suma de responsabilidades puede ser un estado paternalista porque cuando el adulto no asume las propias responsabilidades es el pater el que se encarga de justamente cuidarlo protegerlo en este caso el estado que a cada capricho va el estado paternalista y le dice al adulto bueno acá tenés tu derechito acá tenés tu cuota de género porque de repente el feminismo piensa que la mujer es un ente discapacitado que no se puede valer por sí mismo acá tenés tu cuota de género acá tenés tu aborto porque fuiste muy adulto para mantener relaciones sexuales pero no sos adulto para hacerte cargo de las consecuencias bueno y acá tenés también tu intervención quirúrgica para cambiarte de sexo porque todavía no estás aceptado tal como sos entonces entonces ¿por qué está mal visto tener hijos? porque implica asumir una adultez en una sociedad infantilizada cuya mayor preocupación del hombre postmoderno es simplemente ver si el celular le llega con batería a las 12 de la noche para seguir con los jueguitos si es que no está interactuando en Tinder porque pareciera ser que el hombre mire su masculinidad a partir de cuántas mujeres cortejó virtualmente que a cuánto pudo proveer como un hombre de verdad a su familia de los bienes necesarios para una vida digna entonces lógicamente que está mal visto tener hijos si es lo que te limite y lo que te priva o ustedes creen que personas de 30 o 40 años estarían dispuestas a sacrificar sus sabos a la noche en estado de embriaguez o sus consumos diarios de 5 o 6 horas de Netflix por tener que estar cambiando pañales claro porque de repente ser un rockstar que se muestra en las zonas más caras de cada ciudad y de cada urbe mostrando que ha consumido en el mejor restaurante con su café de Starbucks no es lo mismo que aquel que ni siquiera tiene tiempo de abrir una red social porque está cuidando que el bebé no se vaya a dar la cabeza contra el borde de una mesa esa es la diferencia entre un hombre de verdad y un infante una sociedad infantilizada que no quiere madurar y claramente que de repente así como al niño le venden un peloteo de McDonald's para que esté así saltando y golpeando pelotitas chapoteando porque es niño al adulto le están vendiendo productos ideas para que esté también así como un propio idiota chapoteando en las redes sociales en el Tinder en el Grindr en lo que sea que venden ahora porque es incapaz de sentar cabeza y vivir como una persona de bien porque en última instancia lo que se reduce esto es o vivís como una unidad de consumo y producción como un zombie como en el antiguo testamento se podía llegar a ver algunos elementos propios de este de este golem o como se puede ver en el cine moderno con los zombies estas personas cual cual idiota como los aliados feministas que tienen los testículos de adorno porque ni para eso sirven que en este caso quieren simplemente buscar nuevas formas de copulación porque no son no son capaces de mostrarse como seres dignos que dicen yo creo en esto y si te gusta bienvenido sea yo no voy a defender yo no voy a renunciar a mi cristo por el simple hecho de caerle bien a dos o tres mujeres que andan con el pañuelo verde claro ahora cortejan diciendo no yo te creo hermana saben como se mira un hombre de verdad por como trata su pareja no por como anda vendiéndose ante el mundo entonces acá es lo que ha sucedido por eso está mal visto tener hijos porque te limitan la vida y está desde el siglo XVI en adelante este día del no servian del no serviré entonces cada vez que ustedes van a ver que siempre este día de la liberación plena van de la mano y van a que siempre retomamos al mismo punto la vida de la libertad absoluta sin límite alguno y luego van a decir ah porque este es un fascista porque este es un ortodoxo porque porque Horacio es la derecha recalcitrante porque este grupo de pro vida son los arcaicos que el laicismo que el estado sin Dios metete tu religión donde ya sabes dónde todo por qué porque quieren seguir viviendo una vida infantilizada es así decidir no quieren asumir responsabilidad perdón si de repente me explayé porque puse un porco verborrágico pero espero que se hayan entendido los ejemplos tan sutiles que he intentado dar apelando a la misericordia de ustedes en que me hayan entendido muchas gracias Horacio creo que solo queda tiempo para una pregunta entonces aquí está Diego y él va a preguntar ok buenos días bueno tengo muchas preguntas pero queda solo tiempo para una entonces quisiera preguntar por la que más me da curiosidad y es ¿qué tan porque en un momento de tu charla hablaste de que el ataque del progresismo es contra el cristianismo entonces ¿qué tan factible es que eso suceda? que el cristianismo no solo sea una idea como es hoy en día sino que realmente desaparezca como una opción siquiera y no solo eso no tanto dirigido a las consecuencias que puede traer que el cristianismo desaparezca sino ¿qué tan factible es por el camino en el que vamos y a qué plazo puede llegar a suceder si no sea nos pronunciamos de mejor manera en contra y ya excelentísimo es muy buena la pregunta creo que sinceramente es como la mejor pregunta para cerrar creo que ciertamente es la pregunta de fondo creo que es lo que resume absolutamente todo por lo que estamos acá o al menos es la razón de mi vida todos saben que yo soy bastante mal cristiano en muchos aspectos yo reconozco tengo miles de defectos así que traten de atender el mensaje y no el mensajero en ese sentido y traten de entender también el sentido en el que yo voy a hablar ciertos conceptos que van desde lo sociológico hasta lo sociológico no creo que existe la cristiandad la cristiandad ya feneció lo que existe son cristianos eso es clave la cristiandad en todo caso puede haber un vestigio un vestigio de cristiandad como concepto cultural sociológico y político quizás en Polonia quizás en algunos sectores como Hungría y no más que eso los que hay son cristianos porque se habla muchas veces del ataque al cristianismo porque se quemó una iglesia en Chile o porque se aniquiló una mujer cristiana en Francia se aniquilan a cristianos porque la sociedad postmoderna es eminentemente secular y laicista entonces vamos a ir por parte y si me preguntan si va a desaparecer el cristianismo yo diría no porque siempre va a haber cristianos vivos decididos a resistir hasta el final de los tiempos esto ya es profético siempre va a haber aunque sea un cristiano en el mundo que esté dispuesto a resistir bien ahora la cristiandad ya es otro fenómeno un fenómeno cultural un fenómeno que ya ha desaparecido no existe la cristiandad existen cristianos en un espacio laico y secular donde el dogma de la democracia se ha convertido en aquel dios que ha fenecido pero que sigue vigente porque ha fenecido por los propios fracasos que genera la democracia y sin embargo aún así sigue más vigente que nunca porque es la diosa razón que está enarbolando que todos los hombres son capaces de descubrir por mayoría circunstanciales cuál es la verdad porque la verdad depende de la mayoría circunstancial en este punto si es bueno o es malo matar va a depender exclusivamente de lo que diga la mitad más uno y se va a convertir en un 100% porque va a dañar incluso a los individuos que estuvieron en contra o incluso a los que no pudieron votar o incluso a los que estuvieron sin posibilidad de votar y que están en el vientre materno aniquilados en este preciso instante pero la pregunta que me encantó como para el cierre fue perfecta ¿por qué el progresismo deteste cristianismo? esa es la pregunta de fondo podríamos elaborar aquí una conferencia creo que yo tengo ya de elaborar una en mi canal y dura como dos horas pero un problema bastante más complejo el progreso se viene gestando desde San Agustín en adelante porque San Agustín quiebra con los griegos quiebra con los griegos ¿por qué quiebra con los griegos? porque los griegos tenían un principio de regresión constante que en algún punto no podía haber en la estesis hegeliana pero el griego tenía siempre una mirada del progreso en perspectiva al pasado el griego medía el progreso comparativamente al pasado San Agustín en Ciudad de Dios plantea que la historia del hombre es progresiva en etapas superadoras y con una visión teleológica es decir apuntando a un fin ¿cuál era este fin? alcanzar la Ciudad de Dios pero como esa es la cristiandad de la Edad Media la que ha logrado sacar a flor las virtudes del hombre y elevarlo en dignidad luego el modernismo del siglo XVI necesita quebrar con esta cristiandad necesita eliminar a este Cristo que ponía límites morales a esta idea de progreso necesita en el quebranto con la filosofía tomista que había sido junto a la aristotélica los dos principales pilares del occidente para retomar que este progreso iba a hacerse sin límites definidos iba a ser un progreso indefinido para que haya un progreso indefinido debía descartarse los límites morales productos de un Dios superior externo objetivo creador del hombre y al cual el hombre se servía o lo servía mejor dicho hay un retorno a los griegos y no solamente en el panteísmo que luego se ve en el neopaganismo actual en el indigenismo en el feminismo o en el ecologismo porque es un neopaganismo religioso si vamos al caso sino que está esta idea del progreso donde tomamos elementos griegos pero también al descarte agustiniano empezamos a ver ya la mirada en una visión utópica a futuro porque esa es la tesis de San Agustín ya no miramos al pasado miramos el futuro con San Agustín y lo que hace el modernismo es sigamos mirando el futuro pero ya no el futuro de aquel paraíso celestial sino el futuro de un paraíso terrenal que es la tesis que plantea Rousseau que es la tesis que plantea el indigenismo el feminismo y el ecologismo es la tesis que plantea Pol Pot Mao Zedong o Stalin porque en nombre de la ciencia ya sea la ciencia histórica la ciencia económica o la ciencia eugenésica del modernismo en adelante aflorecen todos estos líderes mesiánicos que en nombre de una profecía y en nombre de la diosa razón plantean ya un paraíso terrenal pero un paraíso terrenal perdido para el cristiano iba a ser posible recuperar desde el no cristianismo con las consecuencias que han generado véase desde los gulés rusos hasta el gran salto adelante de Mao Zedong en nombre de la ciencia querían instaurar un sistema de genocidio como en el aborto con Margaret Sanger eugenésica por definición un paraíso terrenal un paraíso utópico una utopía que ya no era el no lugar de Santo Tomás Moro sino que era un lugar proactible y al que se puede converger por la propia naturaleza del hombre porque Rousseau plantea que el hombre es bueno por naturaleza y este es el gran crimen desconocer la naturaleza caída del hombre porque entonces luego es posible creer que desde el hombre pueden surgir ideas perfectas que permitan generar una utopía en este planeta y uno cuando lee el primer capítulo en las bondades del pesimismo de Sir Roger Scruton el capítulo 4 creo que también es interesante en cuanto a la falacia y la utopía y uno cuando lee el capítulo final de Sigmund Bauman en tiempos líquidos va a notar que está siempre esta idea del líder mesiánico planteando un paraíso terrenal finalmente lo que sucede es que el discurso colisiona con la realidad lo que finalmente sucede es que para plantear estos paraísos terrenales había que eliminar a la población que impedía llegar a este acuerdo por lo tanto íbamos a tener gente que eliminen a otras ya sea por su religión como sucede en parte de África y Medio Oriente con los cristianos como sucede con el régimen sandinista en Nicaragua actualmente como sucedió con los gulaches rusos como sucede en los campos de concentración como sucedió con el gran salto adelante en China que en nombre de la diosa razón y este fue el gran error de Karl Popper que no logró ver esto a tiempo es que siempre la tesis que era propia de la cristiandad era para no eliminar a las personas se eliminan hipótesis por lo tanto las hipótesis podían ser corroboradas podían ser falseadas podían ser revisadas en cambio en el modernismo en la soberbia en la fatal arrogancia del hombre moderno como no se puede ascribir a que el hombre se equivocó porque reconocer que el hombre se equivocó en la hipótesis sería reconocer que el hombre es imperfecto por lo tanto es imposible que cree una utopía perfecta porque si el hombre es imperfecto se sigue que no puede crear algo perfecto como una utopía o un diseño social utópico perfecto ¿qué hicieron? como no podemos eliminar la hipótesis que era reconocer la naturaleza caída eliminamos las personas con los campos de concentración o con el aborto porque de esta manera vamos a mantener viva esta hipótesis de que podemos algún día construir una utopía para todos donde la libertad al igual de la fraternidad alcance de igual manera absolutamente todo el género humano por eso están en lucha contra la cristiandad porque el progresismo materialista no se puede explicar desde una perspectiva como la cristiana que es el pilar occidente que es la que demuestra que no todas las culturas son iguales pero que además hay un sentido de trascendencia en el hombre y esta es la tesis que a mí me interesa que quede finalmente aquí porque el cristiandismo le da un sentido de trascendencia y un sentido de sacrificio al género humano el cristiandismo vino a traer un verdadero pie de igualdad y de dignidad a la persona tanto como hombre como mujer algo que pero le decimos no ha logrado generar porque si uno quiere indagar podemos hablar horas respecto a las bondades del cristianismo pero ya estamos sobre la hora sin embargo para el progresismo la cultura occidental y cristiana es el principal enemigo por eso está dispuesto a aliarse incluso con espacios fundamentalistas del medio oriente o con espacios terroristas de la Araucanía con tal de combatir la sociedad que le pone un freno a la inmoralidad gestada en nombre de la ciencia y la diosa razón wow yo creo que esta mañana a todos nos ha volado la mente de tanta información y tanta verdad que necesitamos saber y seguir profundizando en verdad que muchísimas gracias Horacio por tu tiempo no solamente el tiempo que nos has dado hoy sino también el tiempo que te has tomado a lo largo de los años de investigar de estudiar y de pararte enfrente a decir la verdad y a defenderla así que muchísimas gracias les invito entonces a que bueno él no nos lo ha pedido pero yo creo que es importante que lo sigamos también en sus redes sociales creo que hay mucho de lo que podemos seguir aprendiendo de él y muchísimas gracias nuevamente gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ustedes en lo que yo pueda colaborar en lo que pueda sumar en lo que les pueda dar una mano estoy siempre al servicio lo que necesiten no importa la hora bueno yo creo que Valeria lo sabe a la hora que sea por más que me pueda tardar un poquitito a veces voy a tratar de responder hasta el último mensaje cualquier tipo de duda o la respondo en un posteo que hago a veces en Instagram la respondo en un video la respondemos en una conferencia o incluso les mando un audio o sea de alguna forma todo va a tener una respuesta y si no la tengo bienvenida o sea así me obligan a investigar estudiar y profundizar estamos todos aprendiendo día a día eso es lo lindo que tenemos todos aprendiendo siempre con la humildad pero también siempre con la convicción de por qué estamos dando esta lucha y yo para cerrar el último mensaje es no tengan miedo a defender la fe hay mucha gente que le va a quedar con este discurso modernista laicista de que defendamos todo desde la ciencia cuidado que la ciencia explica el cómo pero el por qué es un campo axiológico y el campo axiológico requiere justamente una búsqueda de valores que no pueden ser dados desde la propia ciencia creo que esta sería como la conclusión final así que muchísimas gracias y recuerden siempre la esperanza como virtud teóloga porque no somos nosotros los que vamos a vencer pero si estamos nosotros llamados a dar el buen combate hasta las últimas instancias y sin miedo alguno ok muchísimas gracias nuevamente vamos a poner ahí en el chat su instagram para que lo podamos seguir si alguien tiene alguna frase o alguna foto pues que podamos subirla y etiquetarlo pues en forma para bendecirlo por lo que nos ha enseñado esta mañana así que muchísimas gracias nuevamente vamos a tomar un receso de 10 minutos entonces nos volvemos a encontrar a las 11 y 15 para nuestro siguiente ponente que va a estar con nosotros Valeria Gutiérrez entonces muchísimas gracias Horacio nuevamente y a todas las personas que se están conectando y están esta mañana con nosotros a los que están preguntando si eso está quedando grabado si lo estamos grabando y próximamente lo vamos a subir a un canal en youtube así que muchísimas gracias gracias